Se escuchó sonar la banda Allá por la madrugada ¿Qué dices, oiga, tapita? ¿Qué dices, oiga, tapita? ¿Qué dices? ¿Ustedes de camioneta? Pues sí, oiga, la verdad está muy bonita, sí, sinceramente ¿Me gusta si la puedo blindar? No, oiga, la verdad, las blindadas están muy pesadas Nos gustan más los deportivos, ¿verdad? ¿Vas a decirle, para acá? ¿Qué tengo? Somos minor si andamos al cien Respeto a la gente de todo nivel Tengo un vicio y no lo dejaré Me gusta pistearme hasta el amanecer Somos junior, nos gusta lo bueno Para el cotorreo somos los primeros Fue educado y me gusta ser fiel A todas las cosas que aquí les diré Las blindadas están muy pesadas La verdad me gustan más los deportivos Las plebitas más finas del pueblo Las traigo marcadas con besos y besos Vestimenta italiana y sport Pero yo heredé de mi apalo ranchero Somos plebes pero con talento Mentira que más sabe el diablo por viejo Mi respeto pa' todos los juniors Somos los retoños y grandes del pueblo Que choquen las del sellito rojo Que toquen titanes hasta amanecerlo Que suene la del enamorado Así somos todos los juniors del pueblo Las blindadas están muy pesadas Las blindadas están muy pesadas La verdad me gustan más los deportivos Las plebitas más finas del pueblo Las traigo marcadas con besos y besos Vestimenta italiana y sport Pero yo heredé de mi afalo ranchero Las blindadas están muy casadas La verdad me gustan más los deportivos Las plemitas más finas del pueblo Las traigo marcadas con besos y besos Vestimenta italiana y sport Pero yo heredé de mi afalo ranchero Sinceramente está bien bonito ¿Le gustó? No la verdad si oye entonces como vamos a quedar allá Yo me arreglo con su papá después Oye hijo oye mucho gusto Gracias a su nombre por ver si vamos a hacer Que le vaya bien